Buenas noches, tardes, la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Hipólito Pérez, soy un estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas y vengo a contarles mi experiencia en el centro educativo. Podríamos comenzar respondiendo a la pregunta por qué elegí estudiar desarrollo de software en el ITRA. Y pues realmente he tenido muchas, he escuchado muchas opiniones que los egresados del ITRA consiguen trabajo rápido, adquieren buen dominio de las tecnologías y pues eso me motivó a estudiar en el ITRA. Mis expectativas y metas para lograr han sido pues básicamente aprender una disciplina dentro del mundo del software para especializarme y así pues conseguir un trabajo ya sea como empleado o emprender un proyecto personal. Mi experiencia en general en cuanto a la calidad de enseñanza ha sido buena, realmente no es la peor, pero tampoco es la mejor debido a que hay mucha variedad de docentes, hay muchos que por la razón que sea no pueden cumplir el programa estipulado, pero como es desarrollo de software es una carrera más autodidacta en la cual uno no debe depender del material que los profesores le prueban a uno, uno siempre debe de investigar más allá. Pero en general ha sido una buena calidad de enseñanza. Como dije, estudio desarrollo de software. No he participado en actividades extracurriculares de la institución, pero según lo que he visto son bien interesantes. Muchas de ellas proveen a los estudiantes desarrollo para alguna disciplina en concreto, en las cuales estén interesados. Dentro de las tecnologías que aprendí en el ITLA, puedo destacar C Sharp, programación orientada a objetos, Javascript, HTML, y creo que fue muy importante el hecho de que me dieran una introducción a C Sharp porque descubrí que la parte del desarrollo de software que a mí me gusta es el backend y los procesos relacionados, cómo manejar procesos complejos y mantenerlo todo lo más simple posible. Eso fue algo que descubrí que me gustaba gracias a que en el ITLA me enseñaron C Sharp, que es un lenguaje orientado a la parte de la programación que no se ve. Y pues eso me abrió puertas para conseguir mi primer trabajo y ahí aprendí muchas cosas. Alguna recomendación que yo haría para futuros estudiantes de software que estén interesados. Les recomiendo que se organizen bien para cumplir su horario, para cumplir con el pensum y que no tengan miedo al cambio. Realmente el mundo vive en cambio constante y si no nos podemos adaptar a lo nuevo que viene, entonces pues no hay mucho futuro para el uso de la tecnología. Entonces, investigar mucho, intentar adaptarse a cualquier cambio que exista y tratar de cumplir con el plan de estudios establecido. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Bye, bye. ¡Gracias!